Varias personas heridas, cuatro de ellas de consideración fue el desenlace de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves en la doble calzada que comunica a los municipios de Andalucía y Tuluá a la altura del parador blanco de la gelatina. En hechos que están por establecer, este vehículo de servicio público colisionó contra un tractocamión. Nos informan de un accidente a la altura de la Terpel, sentido sur de Andalucía, a la salida sur de Andalucía, la cual colisiona una buseta con un tractocamión, de cual resultaron lesionadas 17 personas, de las cuales fueron trasladadas a varios cientos asistenciales, cuatro personas presentan heridas de consideración, las otras tienen heridas leves. Los heridos fueron remitidos en ambulancias a centros asistenciales del municipio de Andalucía y Tuluá para la respectiva valoración médica. Por su parte, las autoridades de tránsito y transporte inmovilizaron los vehículos involucrados en el hecho e iniciaron las investigaciones para esclarecer la culpabilidad. Al llamado asistieron cuatro equipos de rescate, una máquina, extintora, un equipo de rescate y dos ambulancias. Fue necesario el uso de equipos especiales para rescatar a una persona que quedó atrapada entre las latas del bus. Sí, al sitio llegaron, se movilizaron cuatro equipos de rescate, una máquina que tiene un equipo de extricación, se usó equipo de extricación, equipo de quijada de la vida, gatarrán, para poder rescatar a la persona que estaba aprisionada dentro de la buseta. Y también se llevaron dos ambulancias, la M10 y la M9, estuvieron en el sitio de rescate.